Creo que no estás informado, pero Gumus es la esposa de mi primo, por tanto es de mi familia. Está bien, nos vemos mañana Gumus, mejor me voy. No, por favor, espera, no te vayas. Buenas noches señoritas. ¿Por qué hiciste eso? Lo siento mucho en Jim, de verdad, yo te llamaré a estar bien. No te preocupes, no hay nada que lamentar, ¿sí? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te atreves a hablarle así a mi invitado? Entonces no olvides en los asuntos de la otra familia. ¿Qué estás hablando? Esto le está intentando ayudar, ¿no lo ves? No necesitamos su ayuda. Oye chicas, basta, basta. Gumus. Discúlpame, he estado muy nerviosa. Está bien bajar. Yo también lo siento. 40 días. Sí, le pid training de formación, enviar replace usted. dein compromismo sin